Última carrera del medallista olímpico Carlos Coloma, que se despide hoy delante de su público. Mira, 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 mira. ¡Vamos! ¡Dale, dale, cole! ¡Dale, cole! ¡Dale, cole! ¡Dale, me cago en 10! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, mira, mira! ¡Dale, cole! Menudo fin de semana y menuda despedida delante de su afición. Porque tiene alergia, que tiene de todo. ¿Qué pasa, que desgrava o qué? Se le ve a Colo súper relajado ya. El primer día, pues el lunes estará más. Ahora vengo, ¿eh? Dejadme pasta, cabrones. Tú sigue mareando. Oye, cuéntame cómo va a ser mañana esto. Mira, mira, Nuri. ¡Dale, Nuri! Campeón a España, su 23. ¿Qué quieres que le cuente? ¿Cómo crees que va a ser mañana? Ayer que hicimos la Rola de Prensa, día 26, de mi retirada de la pura competición para centrarme en el equipo. Mi madre lleva vaya. ¿Me es bendiciente que ya valía? Bueno, familia, aquí tenemos la bestia parda. Ya estamos en Riders Boutique, después de pasar prácticamente una semana siguiendo a Coloma Padre, a Coloma Hijo, a Coloma Espíritu Santo, a Valero, a Pablo, a Rocío, a todo el equipo BH, Templo Café. De aquí hasta los Juegos Olímpicos, con muchas ganas de contaros muchas cosas que lo vais a flipar. ¿Cómo se gana una medalla olímpica? Es lo que vamos a contar estos días, pero antes, la bici que nos llevamos al Everesting. Y por cierto, si os gusta esto, venga, amigos, link aquí abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la obra de arte personalizada que nos hemos hecho, que nos hemos diseñado, que nos hemos pintado y que nos va a acompañar al Everesting. Entonces, ahí sí que se nos van a poner por corbata, pero bueno, de momento vamos a ir montando todo y luego os enseñamos al detalle que tenemos aquí. ¡Ihh! ¡Ja, ja! ¡Gracias! Pedazo de G8 que nos va a acompañar durante todo 2021. Por cierto, hostia, ¿dónde está la bici del año pasado? Link aquí abajo, que hay sorteo. Mira, enfoca para ahí. ¿Sorteo? ¿En qué ha ganado? Bueno, básicamente, como veis, aquí, ni un cablecito, con lo bestia que es el jabalí, mucho mejor, porque no solo queda más bonito, sino que además, ningún problema de que se te corte, se te enganche, se te arranque o tengas cosas de estas. Cambio electrónico por aquí. Ahora aquí le vamos a poner unos puños guapos, guapos. Mucho trabajo en túnel del viento, tanto a la hora de quitar cables como a la hora de hacerla todavía más aero, más aerodinámica, más contra el viento, etc. Como veis, como en el caso anterior, tenemos el tubo sobredimensionado para, hostia, tenerlo todo muy, muy, muy integrado. Y 900 gramos de cuadro, loco. Sábado, día 3, sábado de la semana que viene, desde las 6 de la mañana, hasta que, bueno, hasta que acabe el jabalí, o hasta que se acabe el jabalí. Tenemos retazos, estaremos esperando a todos en Montjuic, espacio, distancia, mascarilla, aire libre, haciendo un Everesting. ¿Qué es un Everesting? Pues muy sencillo. 8.890 metros, que es el desnivel positivo que hay en el Everest. Hacer lo mismo en una salida de bici. Entonces se pilla un puerto, en este caso Montjuic, que solo son 200 metros, y para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. 100 veces, bueno, 50 para arriba y 50 para abajo. ¿Cuántas horas vamos a estar? Pues no lo sé, 15 o 16, o lo que dé, o lo que aguante el cuerpo, o hasta que terminemos la tarea. La cuestión es, cuando haces un reto de estos, joder, lo más importante es que no te falle la bici, por eso la estamos repasando, engrasando, vigilando, estrenando, y por otro lado, tan o más importante, no pinchar. Entonces, esto de aquí, es una rueda normal y corriente. Vale, como veis, haces así, y venga, va bajando el aire, va bajando el aire, va bajando el aire, y aquí tienes menos presión. Y esto de aquí, que diréis, madre mía, qué bocao la has pegado, o madre mía, esto literalmente es un bocao, esto fue con una sierra, y como veis, ni haciéndole las liadas más gordas, hemos conseguido pincharla. Con lo cual, para este reto, vamos a montar de nuevo unas Thanos nuevas, en este caso, estos días iremos entrenando para desgastarlas un poquito, y para que vayan pillando la adherencia necesaria en una, dos, tres salidas, ya las tienes perfectas, en lugar de tenerlas así. ¿Qué hicimos con estas? Pues lo habréis visto en TikTok, le hemos hecho todas las perrerías posibles para ver cuánto aguantan. ¿Qué pros tenemos, o qué pros buscamos en unas ruedas Thanos? Básicamente, para este reto, no pinchar, ¿qué contras tienen? Básicamente, normalmente, la gente suele decir, hostia, por un lado, esto tiene pinta que va a lastrar mucho, con todo lo que yo he hecho hasta ahora, incluso con el Everesting, queremos, pues, demostrar que, joder, que lastran cero, en subida, en bajada, en llano, tal, no sé qué, pero, sobre todo, la parte del peso, que es, hostia, esto tiene que pesar mucho, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a comparar la una con la otra, vamos a pesar, y vamos a ver si perdemos alguna cosilla de peso. Peso de rueda con neumático, y aquí tenemos peso de la rueda con Thanos, así que, familias, bueno, es verdad... Falta un cacho, ¿eh? Falta un cacho, esto es trampa, ¿eh? Pero que nos merece la pena, así que, vamos a montarlas. Última modificación con el otro espinete, vamos a intentar mejorar incluso un poco la frenada de serie, montándole unos galferacos, que es lo mismo que llevamos en todas las bicis, así que ya le tenemos el tacto pillado. ¿Es o no es? Hombre, siempre. Vamos, espinete. Vamos, espinete. La verdad, a ver, pues lo tenemos, vice-aero con todo apuntado. Pedales, ¿eh? Y, epa, y con pedales infinitos. Y con pedales, ¿eh? 8 con 10. Bueno, Jordi, cuéntame, ¿qué vestía tenemos por aquí? Pues la verdad es que es súper bien. Lo primero que llama la atención es la estética, que lógicamente la pintura me parece brutal. Por otro lado, el cuadro, un cuadro muy ligero, ya vemos en la báscula, 800, cuadro de 900 gramos, con discos, que siempre son un poquito más pesadas. Hemos hecho algunas cositas, como siempre tenemos que tener precaución con el jabalí, porque si no, no ganamos en cámaras. Y entonces hemos montado unos neumáticos macizos, que son unos tanus, que más o menos sería... La sensación que tiene es que como que fueses hinchado con una cámara normal, pero con la diferencia de que son totalmente macizos, no va a pinchar, como dice él, ni pasando por la cama de un fakir. Otra de las cosas que hemos montado ha sido unos discos Galfer, en medida 160 delantero, 140 trasero, que es lo que traía de origen. Nos van a dar un poquito más de potencia de frenado, nos van a reflejar un poquito mejor. Y realmente nos van a funcionar súper bien. Al igual que el manillar, que llevamos un manillar aero, ya lo llevaba el anterior bici, y que todo el conjunto nos hace un conjunto. Aparte, ya veis, como llevamos un cambio electrónico, no llevamos ningún tipo de cable, no se ve el cable del latiguillo, el freno delantero tampoco se ve, con lo cual nos queda una bici súper, súper limpia de líneas y súper dinámica. Sábado 3 de abril, todo listo ya para el Everesting Tunes. Yo no fallo, ¿eh? Ah. Yo no fallo. Haremos una cosa, habrá un momento, cuando yo no pueda más, que con tu creta subes tú y te ponemos un poco de relleno para que parezca que estás más cebadito como yo. Y subimos un poquito el sillín. Y subimos un poquito el sillín. Y para los que os habéis quedado hasta el final, dos cosillas. Uno, si queréis que el año que viene, cuando la tengamos utilizada y usada y amortizada, hagamos un sorteo, liken al videaken. Yo creo que si llegamos a 20.000 likes, año que viene, la que se sortea es esto. La del año pasado, el sorteo, el link, está aquí abajo. Y ojo, os voy a enseñar una cosa que es top secret. Mira, mira, que tenemos por aquí. Alguien dirá, oye, ¿de dónde has sacado zapatillas de bici Adidas? Tienen truco, pero este truco lo explicaremos próximamente. Jordi, muchas gracias. Y sábado de la semana que viene os estaré esperando porque yo estaré en casa durmiendo. Venga, vamos para allá, que no te merezco ya. Venga ya, vamos allá, vamos allá.